Que cada gota de sudor te lleva el resplandor de tu olor Que valga ya la pena todo lo que hagas No sientas vergüenza ajena, ayuda, síntete fresco En la esquina de tu queto dice que ya no sos atento Que caminas de medio lao, que andas vinjelao y jalao No tienes ni para un helado Despega ya de ese sueño en el que sos lugareño De 4x4 todo terreno de tu vida sos el dueño De rayar los complejos para de ser prisioneros Sal de la burbuja despierta Ya sentía la ironía que alguien ya decía que sabía nadar Igual se fue a ahogar, valora buenas amistades No desaproveches oportunidades Si alguien contigo es bueno no le sueltes el veneno Cuantos momentos, cuantos lugares descubiertos Cuantos estuvieron solo unos ratos Cuando se marcharon la vida te pone personas Por etapas de tu vida todos para bien Así lo quiero imaginar Nadie está de más, nada está mal Yeah, boom, bang Algunos en físico no están Pero siempre ya en mi mente permanecerán Quienes ya salieron a trabajar A quienes fueron a encerrar Quienes estudiaron, quienes se grabaron Quienes traicionaron Quienes se amarraron Aló, aló quien es ya Ya, es que ya decía No cambies un amor verdadero Ya, por una buena amistad Yo no sé qué pensar Te lo dejo de tarea Quien decía que me conocía Pero ni siquiera la lengua la encía Yeah, yes Otro rapero Diciendo que trata de ser sincero Pero todo lo que canta es pura ya patraña No se trata de rimar y rimar Se trata de buenas oraciones formar Con mensaje y con sentido Verdaderamente es lo que canto Lo he vivido Yeah Real life Yo Costa Rica Estudio Casero 2016 Alex 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 Alex